A ver, la red AG, como su nombre indica, es una red. Y por lo tanto, el origen inicial, ¿qué era? Juntar a instituciones, en este caso de todos los países latinoamericanos, que entendieran que el trabajo colaborativo es mejor que el trabajo individual. Y pensar que ese trabajo colaborativo, en este caso, se podría enfocar a promover e impulsar la gestión educativa en Latinoamérica. Una gestión educativa que entendimos cuando se creó la red debía evolucionar de modelos muy autoritarios, muy dependientes de los sistemas educativos a modelos más descentralizados y más al servicio de los contextos concretos y de los estudiantes. Entonces, la red venía un poco para apoyar todo lo que fuera una reflexión sobre una gestión más contextualizada, más rica dentro de los diferentes contextos educativos. Entonces, durante estos años, hemos producido anualmente un informe sobre las actividades temáticas que afectan a la gestión, desde cómo enfocar el trabajo en las escuelas en la pandemia, a cuáles son las competencias de los directores, cómo evoluciona el trabajo en equipo de los profesores y del propio equipo directivo, etc. Entonces, un aporte importante han sido los informes anuales. Pero yo creo que, más allá de estos informes anuales, de alguna publicación complementaria que hemos hecho, la gran aportación es que se ha consolidado una red de instituciones que son capaces de trabajar a través de representantes de 15 países y de más de 32 miembros, socios miembros y de más de 400 instituciones. O sea, se está trabajando en la idea del gran territorio iberoamericano en donde las personas, aprovechando que tienen un lenguaje común, pues también intercambian experiencias. Yo creo que es el único ejemplo que yo conozco a nivel generalizado en Iberoamérica y ha resistido al tiempo. Por lo tanto, algo habrá hecho bien. Dentro de la red, que ya digo, interviene en muchos países y que se entiende como un grupo de nodos, y cada país es un nodo donde se supone que se integran varias instituciones, diríamos que la ORT es la institución, de alguna manera, pionera en extender esta idea dentro del propio país. Han seguido otras, pero la ORT, que impulsó esto con la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido, en este sentido, la más activa. Ha hecho algunas actividades con la administración pública, administración educativa en este caso, y, por tanto, es un espejo en el que se miran otros países con envidia, porque aquí se ha conseguido implicar a la ANEP, al Ministerio, a diferentes agencias, a diferentes centros. Yo creo que el camino que recorren es un camino positivo y, en todo caso, de lo que se trata es de extender un poco más la idea e invitar a más instituciones a que formen parte de ella. Yo creo que, en un mundo globalizado, el trabajar en red es una necesidad, porque los contextos generan conocimiento y no hemos de reproducir el conocimiento, sino compartirlo, porque podemos aprender uno de los otros. Por lo tanto, en una sociedad del conocimiento, o una sociedad de los conocimientos, como se dice ahora, el trabajar en red es indispensable. Pero yo creo que, además, nos enriquece. Nosotros aprendemos de otros formas de hacer, soluciones a determinados problemas, maneras de enfocar la intervención en gestión, nuevos conceptos. El trabajar en red fortalece nuestro propio bagaje y contribuye a un efecto indirecto que es a crear lazos de amistad. Quiero decir que tenemos muchas cosas en común más allá de la lengua y la propia red facilita este intercambio. Yo diría que los que hemos estado en la fundación de la red ya no son un grupo de personas que representan instituciones, sino son un grupo casi de amigos que tienen vinculación con instituciones. Y, en ese sentido, un efecto positivo que ha sido. La red ha sido promotores de proyectos internacionales. Hemos tenido el proyecto Accedes, donde intervinieron todas ellas, de un millón y pico de euros. El proyecto Oracle, que creó unidades de inclusión en las universidades, que también era de un millón y pico de euros. Y ahora tenemos otro proyecto, que es FUESE, que se centra más en Centroamérica, pero que también usa la red para promover innovación-cambio. Por lo tanto, más allá de estos efectos generales, luego hay el efecto que es promotora de intercambios. Los países centroamericanos han hecho intercambio con otros países, gracias a la red. Los países de Sudamérica han hecho intercambios con los centroamericanos, etc. Estamos tejiendo, de alguna manera, una red que era lo que se pretendía.